La actualidad de nuestro pueblo en De Buena Mañana, el programa matinal de Radio Cartaya con Isabel Horta y Mari Carmen Díaz. Te esperamos de 9 a 1. Radio Cartaya, la fuerza de la palabra. La actualidad de nuestro pueblo en De Buena Mañana. Esta magnífica Feria del Caballo y sus complementos, que comenzamos a vivir el viernes y que hemos tenido un fin de semana muy, pero que muy intenso, con momentos maravillosos. Bueno, yo creo que todos, ¿no? La verdad es que hemos tenido, acompañándonos el tiempo, que todo hay que decirlo, las visitas además de muchísima gente de fuera de nuestra localidad, cosa que nos gusta, ¿no? Porque ha sido un fin de semana donde, pues, Cartaya ha sido un escaparate para todo el mundo. Un escaparate en todos los sentidos. Aquí, propiamente, en el recinto, en el pabellón, en los exteriores, en los bares del entorno, e incluso en el resto de bares que a lo mejor se encuentran situados en diferentes puntos o barriadas cartalleras. Porque cuando queríamos entrar en una caseta, veíamos que estábamos ahí en demasiada aglomeración, muy a tope, muchos minutos de espera. Pues nada, nos vamos a otro de los bares de Cartaya, que aquí no hay distancia. Y el sector de la hostelería a mí me ha mostrado este fin de semana, sobre todo ayer, que he visitado algunos, su satisfacción en todos los aspectos. Claro que sí, porque sí es cierto, totalmente cierto. Hemos estado hablando con algunos establecimientos cerquita nuestra. Y esta misma mañana me comentaban que había ido muy bien. Precisamente por eso, porque había acudido todo el pueblo de Cartaya, pero también mucha gente de fuera. Por lo tanto, hemos tenido una feria del Caballo y sus complementos, con un número de visitantes, creo que incluso mayor que otros años. El tiempo finalmente nos ha acompañado muchísimo, la climatología ha estado a nuestro favor. Y eso es evidente que ha hecho grande las pruebas de la zona ecuestre, las exhibiciones, las citas que hemos tenido con los espectáculos de Doma Vaquera, con el concurso de Mulo con Piedrasa de Arrastre, con cómo debemos de tratar nuestro animal de compañía, como es el caballo, con tono hípica, con su gerente al frente de todo. Hemos disfrutado de grandes espectáculos que los caballistas de Cartaya, pues no se han perdido ni un solo de esos momentos únicos, porque llega una vez al año. Y nosotros hemos estado aquí, en la zona interior, por así decirlo, donde la muestra y los protagonistas han sido los diseñadores y diseñadoras. Totalmente, ellos han sido protagonistas, diseñadores y diseñadoras. Bueno, el traje de flamenca ha sido el protagonista, la moda, una moda que acapara todo, todo tipo de tejidos, de estilos, de estampados. Hemos visto absolutamente de todo por esta pasarela. Vamos a compartir, si te parece, ese balance por parte de la organización y de las personas responsables, o que sobre ella ha caído quizás una mayor responsabilidad que con respecto a otros compañeros dentro del propio ayuntamiento, como es el caso de Lola Carro, concejala de ferias comerciales, o también de Sara Ioria, concejala de festejo, o tú mismamente tenías la oportunidad de cerrar con la propia alcaldesa de Cartaya. Entonces yo creo que hay que escuchar estas entrevistas. Hay que escucharlas porque es un resumen de cómo ellas, siendo las autoridades que están al frente de absolutamente todo, pues son las que nos van a resumir, como digo, valga la redundancia, lo que ha sido el fin de semana, lo que ha significado para Cartaya y para el ayuntamiento. Bueno, pues esa cronología empezaba así, al final de la noche, con el último desfile, siendo los protagonistas los maestros de la costura. Teníamos la oportunidad de hablar primeramente con la concejala de ferias comerciales. Ella fue Lola Carro, y es Lola Carro quien no para porque ya está inmersa en las actividades de su centro cultural de la villa. Después era la concejala de festejos, Sara Ioria, y finalmente, como les anunciaba Isabel Horta, tenía la oportunidad de hablar con la alcaldesa de la localidad, Josefa Inmaculada González Bayo. La actualidad de nuestro pueblo en De Buena Mañana, el programa matinal de Radio Cartaya con Isabel Horta y Mari Carmen Díaz. Te esperamos de 9 a 1. Radio Cartaya, la fuerza de la palabra. Porque estamos aquí, rodeado de buena gente, gente trabajadora, gente sencilla, gente que han luchado las 24 horas del día por estar con nosotros. ¿Estamos bien aquí situados? Bueno, pues gírate, ponte aquí a mi derecha, porque ha sido una de esas mujeres, lo acaba de decir la alcaldesa, y desde luego hay que hacer ese parón con Saray Oria, concejala de festejos en el Ayuntamiento de Cartaya, y con Lola Carro, concejala de ferias comerciales. Con ganas, con ilusión, con nervio, con entusiasmo. Ya todo es pasado y están muy contentas. Vamos a hablar primeramente con la concejala de ferias comerciales, Lola Carro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, preciosa, muy bien. Mira, ahí tienes a tu pueblo, ahí, al fondo, enfrente. ¿Qué le podemos decir como balance de la feria? Pues decirle que estoy muy contenta, muy orgullosa de cómo ha transcurrido todo, contenta porque también Cartaya, la gente que ha venido tanto de Cartaya, el Rompido No Portil, Huelva, Sevilla, de todos lados, la verdad es que están encantados con esta feria, les ha gustado, y después, el día de hoy ha sido espectacular, el cierre que hemos tenido con estos desfiles, y la gente ha respondido muy bien. Una feria que tiene muchos aspectos, Lola, y que desde el viernes, bueno, el viernes ya empezábamos a ver el resultado con la inauguración, pero previamente, ¿con cuánta antelación, en tu caso, empezaste a tener esa primera toma de contacto para reactivar el movimiento de una feria comercial? Pues mira, Mari Carmen, llevamos mucho tiempo, llevamos mucho tiempo, tanto mi compañera Saray como yo, nos hemos llevado semanas atrás, trabajando muchísimo, lo hemos hecho con tanto cariño que lo que no queríamos era que se nos fuera ningún detalle, queríamos que todo estuviera, si no perfecto, casi perfecto, y creo que ha quedado perfecto y lo hemos conseguido. Muchos nervios, ¿qué es lo que más te preocupaba como concejala de feria? A mí lo que más me preocupaba, después de la semana que hemos tenido Mari Carmen, sinceramente, hemos tenido muchos pros, muchos contras, y hemos estado remando contra corriente las dos, cada día, cada minuto, por el tiempo que teníamos, era una cosa tras otra, y la verdad es que lo hemos hecho con tanto cariño, hemos seguido las dos diciendo cada día, madre mía, madre mía, pero para adelante, para adelante, nunca hemos mirado para atrás, todo lo contrario. ¿Se saca conclusiones ya pensando en la feria del caballo y sus complementos de cara al 2023? Sí, tengo ya hasta el diseño, que creo que este año hemos querido dar una sorpresa, como habéis visto, hemos hecho un cambio en todo, tanto en el escenario como en la portada, y hemos hecho un cambio también incluso arriba en el recinto, y ya te digo que lo tengo ya diseñado para el año que viene, lo que queremos poner. Bueno, yo no te voy a preguntar por el año que viene, pero sí que te voy a preguntar, porque todavía yo personalmente no lo he desvelado, tenía pendiente esta entrevista contigo, el cartel, bueno, el diseño. Es que me ha impresionado tantísimo que quería que fuese la concejala de ferias comerciales, que me dijera un poco la decoración, cómo nace la idea y quién ha sido el artista. Pues mira, te digo cómo nace, me llega a mis manos una revista, que es de Ximenez, de Los Alumbrados, y cuando veo la decoración digo, pues tengo ya la idea, el qué poner, qué diseñar, ¿no? Mis técnicos me decían, Lola, creo que va a quedar precioso, que no es difícil. Yo le decía a Paco, no te preocupes que no va a ser ni complicado ni difícil, y la verdad que han hecho un magnífico trabajo, al cual le quiero dar las gracias tanto a Paco, Villegas, como a Maricarmen Cabaco, que han sido los que han promocionado todo esto, han diseñado todo esto. Y también, por supuesto, quiero darle también las gracias a otros técnicos que también nos han ayudado, como ha sido a su hermano Pepe Villegas, Isi, y sobre todo a Manolo Redondo. Le quiero dar las gracias a ellos. Bueno, pues yo creo que en este último minuto, Lola, te dejo el micrófono a ti, como concejala de ferias comerciales, sí que te puedo hacer participe, que hay gente que está ingresada a los hospitales y nos han estado viendo. Esa es la emoción que tiene la radio en directo, llevarla a personas que por alguna razón lo darían todo, por estar aquí y por circunstancias que surgen, no pueden estar. Y, bueno, pues como concejala, tú tienes la última palabra. Bueno, todavía te queda un ratito, pero la noche ya se va acortando. La verdad es que sí, ya nos queda poco, pero bueno, como te he dicho antes, que tú me has preguntado por el tiempo, antes de la preparación, lleva un antes, durante y ahora un después, que también nos queda muchísimo trabajo, tanto a la concejala, a Sara y a Uriah, como a mí. Y a estas personas que han estado viendo esto en directo, gracias a vosotros, como te ha dado las gracias a nuestra alcaldesa, que sabemos valorar cada momento el magnífico trabajo que habéis hecho, que habéis estado aquí perenne todos los días. Y gracias a vosotros, la gente, que no pueden venir por circunstancias de la vida, por enfermedad, porque no están. Hay familias que tengo, se lo han grabado a su familia en el País Vasco, para que ya vean la Feria del Caballo. Y gracias a vosotros, pues todas estas personas pueden disfrutar de lo que ha ocurrido este fin de semana aquí en Cartagena. Bueno, pues ahí estaban las palabras de Lola Carro, concejala de Ferias Comerciales, entre otras, concejalía, pero es la protagonista en la Feria del Caballo y sus complementos en este año 2022. Muchas gracias, Lola, y que disfrutes de un poquito que nos queda de noche. La actualidad de nuestro pueblo en De Buena Mañana, el programa matinal de Radio Cartagena con Isabel Horta y Mari Carmen Díaz. Te esperamos de 9 a 1. Radio Cartagena, la fuerza de la palabra. La fuerza de la palabra. De los cuatro muleros, de los cuatro muleros, de los cuatro muleros, mamita mía, que van al agua, que van al agua. El de la mula atordao, el de la mula atordao, mamita mía, me roba el alma, me roba el alma. Está lloviendo en el campo, está lloviendo en el campo, está lloviendo en el campo, mamita mía, mi amor se moja, mi amor se moja. ¿Quién fuera un arbolito? ¿Quién fuera un arbolito? Mamita mía, lleno de hojas, lleno de hojas. Las manos de mi cariño, te están bordando una capa, con la crema de alelí y las esclavillas de agua. Cuando fuiste novio mío, por la primavera blanca, los cascos de tus caballos, cuatro soñosos de plata, la luna de un pozo chico, las flores no valen nada, lo que vale son tus brazos. Cuando de noche me abrazan. La luna de un pozo chico, las flores no valen nada, lo que vale son tus brazos. Cuando de noche me abrazan. ¡Vamos, Serena! ¡Vamos, Serena! ¡Que quita la pilla! ¡Que tu marido se quita la pilla! ¡Hala! Yo me subí a un vino verde por ver si lo divisaba, por ver si lo divisaba. Y solo divisaba el marbo, ver cochea, que la llevaba, ver cochea, que la llevaba. Anda jaleo, jaleo, anda jaleo, jaleo. Ya se acabó el arboroto, íbamos al tiroteo, íbamos al tiroteo. Anda jaleo, jaleo, anda jaleo, jaleo. Ya se acabó el arboroto, íbamos al tiroteo, íbamos al tiroteo. Anda jaleo, jaleo, anda jaleo, jaleo. La actualidad de nuestro pueblo en De Buena Mañana. El programa matinal de Radio Cartaya con Isabel Horta y Mari Carmen Díaz. Te esperamos de 9 a 1. Radio Cartaya, la fuerza de la palabra. Otra de estas mujeres que han estado coordinando la parte de festejos, pero nos decía la concejala Lola que han estado 24 horas juntos. Monta tanto, tanto monta, como dice un viejo refrán. Sara Ioria, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, Mari Carmen. Bueno, pues estoy estupendamente orgullosa en la palabra, como ha dicho bien mi compañera Lola. Estamos orgullosas, hemos hecho un gran trabajo, se ha notado, se ha visto. Y bueno, ¿qué vamos a decir nosotras? Nos sentimos felices, felices de que todo ha salido bien, ha transcurrido todo con normalidad. Y bueno, y desde aquí también, por supuesto, con la ayuda de Mariana Bella, que le quiero dar las gracias a Rosalena, que han estado con nosotras. Bueno, aparte de las demás áreas que han colaborado también. Y bueno, creo que la gente está bastante satisfecha, con ganas de más. Y ya, como ha dicho Lola, pensando en el año que viene, pensando ya y vamos, dándole vuelta a decoración y a todo. Decimos que cuando se hace una feria, pues trabaja prácticamente el grupo municipal en pleno, el equipo de gobierno, pero detrás hay una responsabilidad, que en este caso ha recaído sobre vosotras dos. A ti, personalmente, ¿qué es lo que más te preocupaba antes de que hubiese pasado ya todo? Bueno, pues le ha dicho Lola, no tengo más nada que añadir sobre eso. El tiempo, sobre todo, el tiempo nos tiene bastante preocupada, la lluvia, pero vamos, bastante, bastante bien. Bueno, otro de los puntos importantes es el apartado dedicado a la fiesta. ¿Unos espectáculos? ¿Han bailado cientos de niñas de las diferentes academias? Sí, han bailado muchísimas niñas. Le hemos dado cabida a las tres academias de Cartaya. Han bailado, han participado, las familias han llenado el pabellón, como es lógico, y bueno, muy contentas por ello. Bueno, pues también te hago la misma pregunta que a la concejala de ferias comerciales. ¿Ya has cogido idea para la próxima? Claro que sí, claro que sí. Ya nosotros estamos pensando en el año que viene. Claro que sí. Bueno, ¿y qué le decimos a toda la gente que han visto lo que vosotras habéis preparado, habéis coordinado, después del viernes que se inauguraba hasta hace unos segundos que se acaba de clausurar? Yo deseo que le haya gustado a todo el mundo que lo nos ha visto y que vendremos el año que viene con más y mejor. La actualidad de nuestro pueblo en De Buena Mañana, el programa matinal de Radio Cartaya con Isabel Horta y Mari Carmen Díaz. Te esperamos de nueve a una. Radio Cartaya, la fuerza de la palabra. En las noches de luna y clavar, de Ayamonte hasta Villarreal, en las noches de luna y clavar, de Ayamonte hasta Villarreal, de Ayamonte hasta Villarreal, sin rumbo por el río, entre suspiros, una canción bien y dos. No Credit You Kate, la voz de mi recordings, de Ayamonte hasta Villarreal, Hay但是 muchas gracias el timelines, Hoy al cráneo de las noches de la María es la alegría y es la agonía que tiene el sur, Que conoció a ese hombre en una noche de viño verde y calor Y entre palma y fandango la fue enreando, le trastornó el corazón Y en las playas de Isla se perdieron los dos Donde rompen las olas, besó su boca y se entregó ahí María la portuguesa, de de Ayamonte hasta Faro, se oye estrenado por las tabetas Donde beben viño amargo, porque canta con tristeza Porque sus ojos cerró, por un amor desgraciado Por eso canta, por eso verá ¿Por qué me falta tu boca? ¿Por qué me faltan tus ojos? ¡Fado porque se fue por el río! ¡Fado porque se fue por la sombra! ¡Fado porque se fue por el río! ¡Fado porque se fue! ¡Fado porque se fue por la sombra! La actualidad de nuestro pueblo en De Buena Mañana El programa matinal de Radio Cartaya con Isabel Horta y Mari Carmen Díaz Te esperamos de 9 a 1 Radio Cartaya, la fuerza de la palabra La máxima autoridad de nuestra alcaldesa, Pepa González Bayo, buenas tardes Buenas tardes, noches Enhorabuena por este trabajazo, por esta Feria del Caballón En sus 20 cumpleaños, que son muchos ya, ¿verdad? Teníamos que venir a esa mayoría de edad Con una feria bonita y yo creo que lo hemos conseguido Una feria profesional, una feria llena de contenidos Y la gente, por lo que nos han transmitido, están contentas Entonces, el resultado de nuestro trabajo Que ha sido bueno si la gente está contenta Además hemos tenido unos desfiles maravillosos Los gestos, hemos tenido en el centro, en el Real Lo que es la parte de los caballos, las casetas Ha sido un fin de semana inolvidable Nos ha respetado el tiempo, alcaldesa Oye, hemos tenido de todo, todo acorde para que nos fuera bien La verdad que, como habrán explicado ellas Las dos últimas semanas, todo fue una incertidumbre Por los miles de obstáculos que nos encontrábamos El tiempo, la huelga del transporte En fin, fueron una serie de acontecimientos Que fuimos saldando y que fuimos buscando alternativas Y aquí hemos, pues el resultado está aquí, ¿no? Y luego el tiempo nos ha bendecido Nos ha bendecido porque sabía que tenía que hacer buen tiempo Por el buen trabajo que habían hecho estas concejales Y todo el equipo que conformamos, el equipo de gobierno Cartaya ha sido de nuevo un escaparate al mundo, ¿verdad? A muchas personas que nos han visitado Y muchas que también nos han seguido a través de redes sociales Eso es muy importante para una localidad Efectivamente, porque teníamos personas aquí Que venían a exponer de distintos puntos, digamos, geográficos De toda España Ello ha conllevado que en redes constantemente Se hayan estado subiendo imágenes de la Feria del Caballo Y sus complementos de Cartaya Luego este fin de semana hemos ocupado, a través de redes Espacios, yo digo en España, pero también fuera Porque hay gente con muchos seguidores dentro y fuera del país, ¿no? Pues alcaldesa, ha sido un placer, de verdad, enhorabuena a las tres Y a usted también, por supuesto, como máxima autoridad Y si quiere dirigir a su pueblo, aquí le diré Bueno, yo en primer lugar daros las gracias a vosotros Por el gran trabajo que habéis hecho Que estáis aquí desde que comenzó la Feria Hasta ahora, la hora que es Y creo que eso todo el mundo lo tiene que reconocer Porque lo hacéis, porque os gusta vuestro pueblo Y porque le queréis transmitir a vuestro pueblo Todo lo que se hace Y lo hacéis por los que están en casa y nos están viendo, ¿no? Así que muchísimas gracias A todos los que componéis el equipo de trabajo de Radio Cartaya Y luego, pues nada Desear que empecemos una buena semana Ya con nuevos proyectos en mente Y aquí vámonos que nos vamos Que hay muchas cosas todavía que hacer Muchísimas gracias La actualidad de nuestro pueblo en De Buena Mañana El programa matinal de Radio Cartaya Con Isabel Horta y Mari Carmen Díaz Te esperamos de 9 a 1 Radio Cartaya, la fuerza de la palabra Ya está ahí, agua mi gente, por favor, fuerte. Deja que me lleve el aire y me ponga mi vestido, mis arcillos de corales, colo de fuego encendido. Déjame, déjame, déjame que sea la noche que se va por la mañana, déjame ser el recuerdo que se queda en tu almohada. Déjame, déjame, déjame que voy pasando por las calles del olvido, déjame que voy pasando En mi corazón latió y sobre el latido llanto y sobre el llanto suspiro De ronda me dio la una Anoche en tu ventanita De ronda me dio la una No me quisiste abrir Corazón de piedra dura Corazón de piedra dura Música En la mar soy marinero Vivo del corcio y la mina Campesino y rociero Que donde huerva termina Comienza el mundo entero Tierra donde me parieron De Torojo y Juan Ramón De aquí salió el marinero Que América descubrió Dime que penita tiene Pueblecito del alumno Dime que penita tiene Se ha muerto a mi compañero Era don Marco Jiménez Rey del fondango Alonero Música ¡Vaya reina! Música Mi guarbatía en una ría Que hace frontera en el mar Mi guarbatía en una ría ¡Ay! ¡Qué bonito es ver pasar! Y al amanecer el día El barco que va pescado Suenan canta y guitarra Y en lo alto de los cielos Suenan canta y guitarra Son fandangos a los nenos Que allí a la gloria los canta Los que de alón no se fueron Vente al alón no, niña Vente temprano Te daré la guardia en ti Yo entre mis manos Entre mis manos, niña Entre mis manos Vente al alón no, niña Vente temprano Soy el alón no Soy alonero Y mi fandango Más quiero Calle real Del alón no Con su equina De acero Y en la calle Más bonita Que ronda Los aloneros Calle real Del alón no Andalucía Andalucía Una guitarra Una guitarra Gloria de mi Andalucía Que me gira el corazón Al sompeco de Lucía Y al quejo de camarón La actualidad de nuestro pueblo En De Buena Mañana El programa matinal de Radio Cartaya Con Isabel Horta Y Maricarmen Díaz Te esperamos De nueve a una Radio Cartaya La fuerza de la palabra Lo hemos pasado bien Con la música de Regina Que también abrió La parte de los espectáculos Con una fantástica actuación El viernes por la noche Que maravilla Y la hemos recordado Verdad que es un espectáculo grande Que maravilla Impresionante la voz De esta mujer Como empezó Empezó Con ese tema En un guiño Fíjate a la Semana Santa Que la tenemos A la vuelta de la esquina Con esa saeta Que interpretaba Impresionante La verdad es que nos dejó Que nos gustó muchísimo Y merece la pena Escucharla Como hemos hecho En este tiempo de radio En De Buena Mañana Ay Pues ya nos queda Suspirar Y pensar en la Feria Del Caballez Del próximo año Del 2023 Pero ya hemos elegido Traje Si La verdad es que Los trajes que aquí Se han mostrado Valen para muchísimas ocasiones Hemos tenido moda casual Para cualquier día De nuestra romería Que se puede ir Con cualquiera de los trajes Para nuestro Real de la Feria Que es la Feria final De septiembre Principio de octubre Oye Y que Queremos volante Hemos visto volante Queremos traje De gitana Con esa falda Pantalón Preciosa Impresionante Que nos presentaba Rosario Rodríguez El primer día Y además La primera en desfilar Lindísima Los tejidos Muy ligeritos Porque hemos aprendido Hemos aprendido Pero mucho Sobre todo De tejidos De formas Y de todo lo que se lleva En cuanto al mundo De De Las romerías Y del flamenco ¿No? De la Ropa De los trajes De gitana ¿No? Los conocidos Trajes de flamenca Lo que sí es cierto Es que vamos a cambiar Los volantes Por un cirio Vamos A dejar Ese marsellés Por una saeta Y vamos a ir transformando Lo que ha sido La feria Del caballo Por la semana De pasión En nuestra localidad Isabel Porque también Son muchos Los cofrades Muchos los costaleros Muchos los hermanos Muchos los devotos Para cada una De su hermandad Los que quieren Vivir nuevamente Su semana De pasión Porque en este caso Llevamos ya dos años Sin salir A la calle Así es Así que Seguiremos hablando En De Buena Mañana En todo lo que Bueno En todo lo que tiene que ver Con la actualidad De nuestra localidad Aquí en el 107.2 De la frecuencia Modulada La actualidad De nuestro pueblo En De Buena Mañana El programa matinal De Radio Cartaya Con Isabel Horta Y Mari Carmen Díaz Te esperamos De 9 a 1 Radio Cartaya La fuerza de la palabra